Volaron miles de sueños cuando te fuiste Ninguna de tus promesas tú las cumpliste Yo creo que te di de más, fue por quererte Andaba en un día de malas al conocerte Tus besos y tus caricias fueron mi nido Y cuando besé tus labios quedé rendido Y tuve miles de sueños no más contigo A veces soñé despierto y también dormido Miles de sueños que se perdieron Porque te fuiste sin compasión Hoy que regresas y ya no te quiero Temes saliste del corazón Qué triste se ve tu rostro Cómo has estado Se me hace que a ti te hicieron Lo que me hiciste Al conservar una pena te encadenaron Tus sueños no se lograron y te perdiste Miles de sueños que se perdieron Miles de sueños que se perdieron Porque te fuiste sin compasión Hoy que regresas ya no te quiero Te me saliste del corazón Miles de sueños que se perdieron Porque te fuiste sin compasión Hoy que regresas ya no te quiero Te me saliste del corazón Te me saliste del corazón